Muy buenas a todos chavales, yo soy Chimmy Y... Aquí estamos en otro capítulo de... Rath to 100 kills Con un amigo Buenas Hacía bastante que no trabajo contigo Con los demás también Aún no he estado por nuestra cuenta Monter... Garysmode... Y otro es la calle Es lo que toca Hay verano y hay que dejar un poquito de esto Pues a ver como se nos da la partida A ver... A ver... Hostia se han puesto el tiempo arriba y todo No lo sabía El de... la jungla Ah... Pues bueno... A ver a cuánto matamos en esta partida La última... Matamos solo a 4 O bueno... Mejor ganar... Que va, que va... Ha ganado hasta el final Hombre... ¿Con quién te piensas que estás hablando? ¿Con quién te piensas que estás hablando? Proceder... Proceder... No... 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 Pues si me hago un poquito de agarreado. Venga tío, que no, tranquilo. Venga tío, que no, tranquilo. A ver, verás, para que le matas. Se me ha laggeado yo antes cuando iba a tirar el flash. No, 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 no. No, no, no. Mira como se me ha ido. Mira como se me ha ido. Se me la vea un poquillo. Mira como se me ha ido. Mira como se me ha ido. Que estas horas no son buenas. Mira lo que está farmeando. ¿Quién? Mira el farmeo de la carry, por favor. ¿Quién será el próximo? ¿Quién será el próximo? O sea, no lo he visto. Por ahí me han bajado a plata, digo, ahora 3. Estabas en oro 2. Estabas en oro 3. Me han bajado ahora 4. Venga, hombre. ¡Eh, pero hombre! Este juego se está riendo de mí. ¡El poder es innegable! ¡Ah, hombre, tío! Bueno, gente, como ya os dije, intentaré traer a cada partida a gente distinta y si Killer quiere, pues habrá más partidas con él. Así para que no se te hagan aburrido ya que hablando solo. Jajaja. Bueno, espera, ¿qué metidimos? Yo por eso te he esperado. He estado todo el día esperando a que estuviese. Estabas sobando, tío. No sé, yo la he metido todo el día sobando. Está ahí alineando algo. ¡Masacre! 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 Estabas ¡Masине 11! ¡Masacre! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora somos uno! ¡Suscríbete al canal! ¿La otra cual es? La otra es que no tengo ni idea con esto ¿La de Trinja? Es en Valencia ¡Venga tío! Esto ya me está tocando los cojones de una manera Y viene cuando me han matado ya Joder, la gran puta Puta guarra Tranquilos, tranquilos Esto solo ha empezado ¡Ahhh! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Asesinado doble! ¡Ahhh! Encima... no me quiten farm ¡Ahhh! Cuidado, los de abajo no se enteran tío Sus almas serán mías Sí, yo creo que ese tío no sabe jugar Pero lleva casi farm Lleva casi el mismo farmer ¿Qué por qué? Madre mía, chaval No hay vuelta atrás La armadura, madre mía Encuentra más alma Rápido No, cuidado arriba Y me lo quita, me cago en dios Es porque está subiendo la Kali Me cago en dios tío Tiene vida Tiene vida Sí Me cago en el puto Gugon, verás Se le va a tirar la Kali ¡No, no, no! Hísela ahí, hísela ahí La que casi lío Verás, este es tonto Vuestra carreta ha sido destruida Vuestra carreta ha sido destruida Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo No me fío de esto ni un pedo Va a llegar la vida Alguno matas Ha muerto un enemigo 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 Porque no ha querido Y no me puedo quedar Le has matado tú a A Harvard No me lo ha dicho a mi Se lo ha dicho a su conmau Encuentra más almas Rápido Uff Uff Un enemigo Un enemigo Un enemigo Creo que es Challenger La S5 Vamos a la S4 Madre mía Tira ya la línea? Eh? A mi si A ver Tranquilo Eso... Eso es bueno Me han dejado la línea Nada Se han dejado la línea sola Yo estoy con dos tíos que se tiran por mi y me deltean noto Está buena Al wukon Capaz de que tocas no Tienes de a un El poder es Inverte Jajaja Pero hace tanto el target Esto lo van es que a es que a aura en Venga, Gukong, vente para acá No lo guardeo, yo no lo quiero Venga, Gukong, vente para acá Venga, Gukong, vente para acá No es por echarle la culpa a nadie Pero, tío, si hubiera algún con este no viene a ayudarme Y cuando viene me quita las kills Así no voy a acabar la serie en la vida ¿Qué propósito tienes? ¿Eh? ¿Algún propósito en concreto? Llegar a 100 kills No en una partida ¿Sabes lo que es como los coño? En verdad, tú con el Call of Duty ¿Es muy claro a lo que me refiero? Sí, sí, lo sé, lo sé A los GTA también, ese es el rol, ¿no? No, a los GTA no los he visto Básicamente porque no veo vídeo Bueno, no, 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 sí curr총 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa que también es otra alegría. ¿Cómo va? ¿Pero qué hace? ¡Suscríbete al canal! 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 Te van, ¿no? Cuidado complica ¿Vol? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No me ha llegado a VAR? ¡Vara! ¿Es que te ha matado la ulti? Es que no me ha llegado a VAR, pero me ha matado Cabrones, ir pa' medio Está todo el mundo a medio Estoy limpiando 4, 8, 3, 5 ¡Ay, Dios mío! Me tira, me tira atenuada a mí Oh, oh Tío, me tiro la puta ulti Me cago en Dios ¡Vamos! Nuestra torreta ha sido destruida ¡Suscríbete! 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 ¡Todo se consumirán! ¡Suscríbete! ¡Madre mía, qué malo es! ¡Qué coño! ¡Te tienes que hacer la pantalla! Aquí están todos bams, todos pinchados. Todos. No se libra ninguno. ¡No! ¡A muerte! ¡Una piada! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Guau! ¡Oh! Me he matado a uno. Ojalá cargarte con vos, cabrón, crees Trinamer si lo he intentado ala, muerto. Bien... ¡Noooo! ¡Vaya, que le haga! Madre mía. ¡Nenuda que le haga! Porque te ha hecho una build de mierda ¿Quién? Te has teorado, madre mía Destrucción enemiga Vuestro enemigo se ha destruido Tengo una línea para instalar ¡Para dar de! ¡Vamos! Y pues nada gente, esto ha sido todo, una mala partida, solo dos kills de mierda Y nos vemos en más episodios de Road to 100 kills, y hasta pronto Chau